La jornada la verdad que ha sido bastante linda, los chicos han venido muy interesados, se han parado, han consultado, les ha interesado mucho un montón de carreras que les podemos brindar. Con el tema del cursillo están muy entusiasmados, han venido chicos que nos han comentado que están haciendo el cursillo, que les gusta, que les gusta mucho el tema de la modalidad presencial, porque ellos sienten ya que están adentro de la facultad. Así que la expectativa es grandiosa, porque los chicos han venido muy predispuestos a querer ingresar a la facultad, más allá de que sea de sociales o de las otras que les ofrece la universidad. La verdad que están muy entusiasmados y tienen muchas ganas de estudiar, eso es lo lindo. A los chicos les interesa saber cuántos años dura la carrera y qué materias. Nosotros les ofrecemos en la mayoría de las carreras el plan de estudio y les explicamos qué materias tienen por año, cuántos años dura la carrera, de qué se trata, de cómo es la orientación, de qué título van a tener y de qué van a salir a trabajar. Esas son las mayores de las dudas que tienen los chicos.